Monterrey se merece un futuro, se merece un camino lleno de prosperidad. Monterrey junto a su gente pujante, todos echados pa'lante, trabajo y honestidad. Juntos con Camilo lo podemos lograr, trabajando unidos Monterrey ganará. Camilo Barreto alcalde, un pueblo echado pa'lante, vamos buscando el camino de un Monterrey productivo. Voy a votar por Camilo Barreto porque él es uno de los mejores candidatos que hay, ¿sí? Y voy a votar por Camilo Barreto también porque él miró hace 20 años la pobreza que teníamos nosotros, que no teníamos más o menos a dónde vivir ni nada y estoy acá porque él nos ha dejado nuestra casita para vivir. Hoy día ya no nos mojamos, no nos atorleamos y es como un árbol que da sombrío, ¿sí? Monterrey se merece un futuro, se merece un camino lleno de prosperidad. Monterrey junto a su gente pujante, todos echados pa'lante, trabajo y honestidad. Juntos con Camilo lo podemos lograr, trabajando unidos Monterrey ganará. Sé que es una persona que te atiende como usted quiera, tiene un carácter, una humildad muy... Lo que más importa es la humildad de esta persona. Camilo Barreto alcalde, un pueblo echado pa'lante, vamos buscando el camino de un Monterrey productivo. Amigos de Monterrey, ustedes ya me conocen, saben de mi eficiencia y mi eficacia, han leído mi programa de gobierno y saben que es el mejor. Votemos este 25 de octubre por un Monterrey productivo, Camilo Barreto alcalde, partido de la U. Camilo lo podemos lograr, trabajando unidos Monterrey ganará. Camilo Barreto alcalde, un pueblo echado pa'lante, vamos buscando el camino de un Monterrey... Lo del Sena, lo del Sena, se va a traer el Sena Regional Sur de Casanare acá a Monterrey. ¿Para qué? Porque eso nos va a aumentar prácticamente aquí lo que es el sector productivo, lo va a aumentar. ¿Por qué? Porque van a ser más de mil estudiantes los que van a venir acá a nuestro municipio. O sea, si Dios quiere, van a ser más de mil estudiantes los que van a venir acá. Se va a reactivar el comercio. ¿Por qué? Porque van a necesitar mil almuerzos, mil meriendas, mil habitaciones. Monterrey se merece un futuro, se merece un camino lleno de prosperidad. Monterrey junto a su gente pujante, concechados pa'lante, trabajo y honestidad. Juntos con Camilo lo podemos lograr. Bueno, yo les hago la invitación a todos los jóvenes de Monterrey a que apoyemos el programa de gobierno de Camilo Barreto. Dentro de todas las campañas que hemos tenido, la oportunidad de revisar ha sido el mejor plan de gobierno, es el mejor plan de trabajo destinado a los jóvenes, especialmente a la educación y a los programas de vivienda del municipio. Trabajando unidos, Monterrey ganará. Camilo Barreto, alcalde, un pueblo echado pa'lante. Vamos buscando el camino de un Monterrey productivo. Es una persona que tiene experiencia y ha hecho obras muy buenas en el municipio de Monterrey. Y es la persona más indicada para manejar los recursos de Monterrey. Gente pujante, concechados pa'lante, trabajo y honestidad. Juntos con Camilo lo podemos lograr. Trabajando unidos, Monterrey ganará. Camilo Barreto, alcalde, un pueblo echado pa'lante. Las alternativas de solución que tiene para los múltiples problemas que tiene el municipio de Monterrey, tanto en el área urbana como en el área rural, lo que tiene que ver con los proyectos productivos. Ningún otro programa de gobierno que se esté presentando en este momento da una solución a largo plazo a los problemas que tiene Monterrey. Todos son unos programas gaseosos, inmediatistas, que no traen ninguna solución a futuro. Monterrey, junto a su gente pujante, concechados pa'lante, trabajo y honestidad. Juntos con Camilo lo podemos lograr. Trabajando unidos, Monterrey ganará. Estoy invitándolos con mucho cariño, con mucho amor, para que este 25 de octubre nos apoyen para hacer un mejor Monterrey, para hacer un Monterrey productivo. Hemos formado, hemos estructurado un programa de gobierno que hemos hecho llegar a sus casas, a sus barrios. Y lo invitamos a que ustedes nos apoyen, lo lean, lo analicen, lo valoren. Este próximo 25 de octubre, decida por esta opción del partido de la U, Camilo Barreto Alcalde, por un Monterrey productivo. Camilo Barreto Alcalde, un pueblo echado pa'lante, vamos buscando el camino de un Monterrey productivo. Pues el plan de gobierno del ingeniero Camilo es un programa muy ambicioso, muy amplio. Cabemos todos en este plan de gobierno. Y pues lo que más se resalta, de verdad, Holman, es la parte productiva y la parte de los jóvenes. Vamos a hacer de ellos, con ellos vamos a organizar un Monterrey productivo y queremos vincularlos porque son el futuro de nuestro municipio y son el futuro de nuestro país. Merece un camino lleno de prosperidad Monterrey junto a su gente pujante Consechados pa'lante, trabajo y honestidad Juntos con Camilo lo podemos lograr Trabajando unidos Monterrey ganará Camilo Barreto Alcalde, un pueblo echado pa'lante Vamos buscando el camino de un Monterrey productivo A mí lo que más me ha llamado la atención, sinceramente es lo que habla de educación para los muchachos y también el beneficio que quiere traerle a la gente del campo como son los proyectos que son productivos para ellos, manejarlos porque aquí en este municipio la verdad necesitamos es como empresas, algo que beneficie para todos el trabajo que es lo más que necesita esto para toda la gente sinceramente, subsistir de esto. Monterrey se merece un futuro Se merece un camino lleno de prosperidad Monterrey junto a su gente pujante Consechados pa'lante, trabajo y honestidad Juntos con Camilo lo podemos lograr Trabajando unidos Monterrey ganará Camilo Barreto Alcalde, un pueblo echado pa'lante Vamos buscando el camino de un Monterrey productivo Monterrey se merece un futuro Se merece un camino lleno de prosperidad Monterrey junto a su gente pujante Consechados pa'lante, trabajo y honestidad La capacidad de liderazgo de Camilo Barreto fue una de las cosas que también me hizo ver a este varón como un buen administrador de la alcaldía Juntos con Camilo lo podemos lograr Trabajando unidos Monterrey ganará Camilo Barreto Alcalde, un pueblo echado pa'lante Vamos buscando el camino de un Monterrey productivo En este programa de gobierno para los jóvenes Qué mejor que la sede por el sur de Casanare del Sena En donde se capacite a la juventud Para que genere propuestas y cosas que beneficien al municipio de Monterrey Monterrey junto a su gente pujante Consechados pa'lante, trabajo y honestidad Juntos con Camilo lo podemos lograr Trabajando unidos Monterrey ganará Camilo Barreto Alcalde, un pueblo echado pa'lante Vamos buscando el camino de un Monterrey productivo Él es una persona muy preparada, una persona estudiada Una persona que sabe gestión En él debemos confiar Yo los invito a todos ustedes que votemos por él Porque él sí sabe gestión Y estoy muy segura de que va a sacar adelante a Monterrey Consechados pa'lante, trabajo y honestidad Juntos con Camilo lo podemos lograr Trabajando unidos Monterrey ganará Camilo Barreto Alcalde, un pueblo echado pa'lante Vamos buscando el camino de un Monterrey productivo Y como ya fue alcalde, él fue muy buen alcalde Tiene una excelente hoja de vida Y tenemos que apoyarlo porque es el mejor programa de gobierno que tiene él para Monterrey Si merece un futuro, si merece un camino lleno de prosperidad Monterrey junto a su gente pujante Consechados pa'lante, trabajo y honestidad Juntos con Camilo lo podemos lograr Trabajando unidos Monterrey ganará Invitaría de manera especial, quiero invitar a todos los jóvenes Que en este momento nos están viendo A que voten, si usted tiene la posibilidad de votar A que vote por una propuesta seria A que vote por una propuesta que en realidad nos beneficia a nosotros Los jóvenes de este municipio Y que vamos a tener realmente nuestro espacio Nuestro espacio de darnos a conocer En esta administración 2016-2019 Junto a su gente pujante Consechados pa'lante, trabajo y honestidad Juntos con Camilo lo podemos lograr Trabajando unidos Monterrey ganará Pues, si no es él La verdad es que Monterrey tiende a sucumbir Porque aquí hemos venido con unos últimos gobiernos Dedicados a gastar lo mero que llega así buena buena Amigos de Monterrey, ustedes ya me conocen Saben de mi eficiencia y mi eficacia Han leído mi programa de gobierno Y saben que es el mejor Votemos este 25 de octubre Por un Monterrey productivo Camilo Barreto Alcalde, partido de la U Lo podemos lograr Trabajando unidos Monterrey ganará Camilo Barreto Alcalde Un pueblo echado pa'lante Vamos buscando el camino De un Monterrey productivo Y se espera una pa'lante La verdad es que nosca french Y en el mundo seca la vida De un mundo seca la vida